He visto un amor hace tiempo pero se apagó He visto morir una estrella en el cielo de oro No hay señal, no hay señal de vida humana Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión A ver conmigo que se oiga, ok Vamos a ver, chicas Soy el capitán de la nave Que tengo el control Llamando a la guerra Esperando contestación Soy un cowboy Del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz de mi casa estoy Conmigo Es si una Ah, quisiera volver, no termina nunca esta misión Recuerdo de ti como un cuento de fiel